Acá vamos a invitarte a que des tu paso al frente. Vamos ahí, al paso al frente. Qué bárbaro, qué bueno, ¿eh? ¿Cómo te sentiste? ¿La esperabas esta? Eh... Si digo que no, miento. Si digo que sí, miento. Claro, bueno. Dejo que vaya fluyendo. Yo vi que el cantar te hizo bien, de bien. Te digo como una especie de... esta invitación de Teté. Siempre. Yo digo siempre lo mismo. Canto cuando estoy contento, cuando estoy triste. Siempre. Sí, bueno, lo que pasa es que se liberan emociones. Absolutamente. Miedos, todo. La música y la canción, la posibilidad. Aunque cantes mal, vos cantás muy bien. Pero aunque cantes mal, es bárbaro. Seguro, seguro. El hecho es cantar, disfrutar. Bueno, llega el momento de presentarte la hora exacta. A ver qué tema te ha tocado. Sabés que siempre tocamos temas que han sido importantes, que han conmovido y que han despertado mucho interés en mucha cantidad de gente. Así que vamos a hablar de esto. Ahora te lo presentamos. El primer cura villero nació en el seno de una familia acomodada y fervientemente antiperonista. Fue el padre Carlos Mujica. Ya seminarista, vivió el enfrentamiento de Perón con la iglesia como una afrenta personal. Y en un principio celebró el derrocamiento del presidente. Pero una visita a un conventillo, donde la gente estaba muy triste por lo sucedido, comenzó a transformar su visión de la realidad. O ellos están equivocados, o el equivocado soy yo, se replanteó. En la década del 60 fue ordenado sacerdote y durante el gobierno de Frondizi lo nombraron párroco en la Villa de Retiro, asesor de Acción Católica de la Universidad de Buenos Aires y del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde estudiaban quienes más tarde se convertirían en importantes cuadros del movimiento montoneros. Fernando Aval Medina, Carlos Ramos y Mario Firmenich. En 1968 se entrevistó con Perón en Madrid y vivió muy de cerca las protestas en París, que desembocaron en el Mayo Francés. También se enroló en las filas del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo Argentino, cuyo principal objetivo era luchar por los más humildes. Estos hechos marcarían la senda que él consideraba su misión. A su regreso se encontró una Argentina de creciente violencia, con movimientos obreros enfrentados al gobierno de facto de Honganía, y protestas como el cordobazo, que eran brutalmente reprimidas. El ex presidente de facto Aramburu fue secuestrado y asesinado por montoneros, entró en una contradicción que lo llevó a afirmar estoy dispuesto a morir, pero no a matar. Sin embargo, tras la muerte en un enfrentamiento de Aval Medina, ofició una misa para despedir sus restos. Que los lleves contigo a la vida eterna, que ellos no hayan muerto en vano, sino que nosotros, impulsados por el amor al Jesús, por el deseo de glorificar a este Señor, no con las palabras, sino con las obras, luchemos por la justicia, por la fraternidad, para que todos en nuestra patria, sin explotación, sin marginación de nuestros hermanos, los pequeños, los pobres, los humildes, podamos constituir esa patria grana, esa patria en la cual seamos hermanos, en la cual nos cede con los hechos que somos realmente sus discípulos, podamos entonces nosotros también ser dignos de estar un día en tu gloria, donde gozaremos para siempre de tu amor y de tu gracia. Por estos dichos, el cura fue acusado de instigación a la violencia y llevado detenido por apología del crimen. Con la asunción de Lanuce, la situación no mejoró. El nuevo gobierno militar se encontró con un mayor número de reclamos obreros y con la lucha armada en uno de sus momentos de mayor tensión. Lanuce tuvo que convocar a elecciones y permitir el regreso de Perón. Con Perón en el poder, Mujica creía que la lucha revolucionaria carecía de sentido, pero desconocía que dentro del gobierno se estaba formando uno de los grupos represores más temibles de la década del 70, la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. Esta agrupación era comandada desde las sombras por José López Rega, titular del Ministerio de Bienestar Social, donde el padre Mujica ocupaba un cargo que le había sido ofrecido por el presidente Perón. Mujica y López Rega no tardaron en chocar y el sacerdote, viéndose imposibilitado de ayudar a los más humildes, decidió renunciar. Y en el campo de los amistades, la política del Ministerio de Bienestar, de que se les diga a los compañeros milíneos, a los sanitarios, creadora, y la solución de sus problemas, y a pedido de los compañeros milíneos, de que se les diga a los compañeros milíneos, de que se les diga a los compañeros milíneos, al proceso de la organización nacional, y a los sanitarios milíneos, trabajados como sacerdote, A partir de entonces fue víctima de amenazas constantes Hasta que finalmente fue asesinado de 14 disparos En la puerta de la parroquia San Francisco Solano En Mataderos, donde acababa de oficiar misa El padre Carlos Mujica sabía que estaba sentenciado a muerte Pero de todos modos desestimó cada una de las posibilidades que le brindaron para emigrar Dicen que solía repetir ¿Cómo me voy a ir? No puedo abandonar a mi gente Pablo, te vi totalmente conmovido viendo todo, ¿eh? Sí Te toca muy fuerte, ¿no? Sí Sí Es un tema, viste cuando uno va atravesando todos estos dolores que hemos tenido los argentinos Por un montón de razones Sí, por un montón de razones Bueno, si querés decirlas y si no Razones religiosas Sí Ideológicas Ajá Todo me acerca a este sacerdote Está bien Todo Al padre Carlos Está bien Bueno, lo importante entonces es esto justamente Mirá, te ha tocado este tema, ¿no? Bueno, tener la posibilidad de contestar sobre algo Pero al mismo tiempo de detenernos a ver lo que te pasa y lo que conmueve Porque es inusual ver un informe de este tenor a esta hora de la noche en la televisión En un programa de entretenimiento, aparentemente, ¿no? Pero nosotros siempre vamos reflejando todo lo que fue pasando O sea, uno no puede soslayar la historia Y la historia está ahí ¿Vos la conocés mucho esta historia? Sí Yo digo que el padre Carlos es una especie de San Francisco así moderno Un hombre que lo tenía todo, que nació en una familia acomodada Y decidió dejarlo todo, ir en busca de los pobres y dar todo por los pobres Sí Ahí está A mí me impresionó mucho escuchar esa declaración que hizo en un momento Porque la espiritualidad y la violencia, cuando se cruzan así, es algo muy delicado Pero cuando él dijo, estoy dispuesto a morir y no a matar Me quedó resonando eso porque realmente es lo que ocurrió Bueno, Pablo, vamos a irnos a una pausa Y cuando volvamos, entonces vamos a empezar a preguntarte los detalles De la década, el mes y el año Y te acompañamos en la emoción Y decíamos recién que este programa es un pretexto a veces para recordar cosas de nuestra vida Pero ahora vas a tener que recordar cosas precisas sobre ese episodio ¿No es cierto? Así que te vamos a preguntar esas cinco preguntas que tenemos Sobre la década, el año, el mes, el día y la hora exacta en la que ocurrió ese doloroso hecho Hace un tiempo ya largo Bueno, comenzamos Pablo Sí Nos vamos a situar primero en qué década sucedió Tremenda década, década del 70 Exactamente, fue una tremenda década Y es exacta tu respuesta, fue en la década del 70, Pablo, muy bien Ahora me toca preguntarte en qué año de esa década ocurrió este Año 1974 Me encanta la precisión porque vos hablabas de recordar para aprender, para crecer Y veo que recordás muy bien porque fue exactamente en ese año Bueno, nos vamos ahora hacia el mes ¿Recordás en qué mes sucedió el asesinato del padre Mujica? Sí, si no estoy equivocado fue en el mes de mayo Y no estás equivocado Es exacta, Pablo Es exacta la respuesta Bueno, ahora vamos a algo más afinado Pero por cómo venir respondiendo está bárbaro ¿Qué fecha del mes de mayo del 74? Vuelvo a repetir, si no estoy equivocado ni confundido y la memoria no me falla fue el 11 de mayo Pablo, muy bien, muy bien Tu respuesta es exacta, muy bien Pablo, muy bien ¡Qué bárbaro! Es notable, es notable que hayas respondido todo bien Sí Responderlo a la exacta hora por 50 mil pesos Es interesante, antes de llegar a la hora, preguntarte un poquito Viniste a participar de un programa de preguntas y respuestas Que justamente tenemos una mirada sobre lo que hemos vivido los argentinos Te interesa la historia, te interesa todo lo que sí Muchísimo Sí Y te conmueve este tema en particular, por lo cual estás muy enfocado Sí, la historia, sí Un pasado religioso en la iglesia católica Un movimiento como el que encabezó él, Sacerdotes del Tercer Mundo Al cual adhiero profundamente Entonces, bueno, muchísimas, muchísimas razones Muchísimas cosas, claro ¿Y desde siempre, desde chico te gustó la historia? Sí Siempre Viste que uno tenía materias que elegía, ¿no? Sí, sí, yo ponía esmero cuando me tocaba un trabajo de historia Sí Hacía los mapas, los dibujos, todo Todo Si era matemático Claro Bueno, que justo, has caído en el programa justo Porque acá tenemos esa mirada justamente, ¿no? Vamos ahora a la hora exacta Sí Que sería buenísimo escuchar que la sepas Y aparte son 50 mil pesos también Así que Pablo, te pido concentración Y que recuerdes entonces a qué hora exacta fue el asesinato Tenés un margen de 10 minutos Realmente esto sí que no lo recuerdo Voy a hacer una relación Sé que él había salido de dar misa en la parroquia de Mataderos O sea que tenía que ser por la tarde Yo voy haciendo las relaciones Si la misa la hizo a la tarde Debía hacer misa de 19 horas Puede ser que haya terminado a las 20, 20, 10, 20, 15 Yo a riesgo digo que a las 20, 20 Bueno Pablo, capacidad de razonamiento No 10, 100 te doy, ¿eh? Porque ¿sabés a qué hora fue? 20, 15 Así que ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! Pablo, qué alegría, qué bueno El razonamiento, como dije La hora, terminar la misa, el invierno Exacto Uno que ha ido tanto a misa Empieza a 19 horas, termina Las misas de día de semana no terminan tan tarde No, por eso es genial Pero además empezaste cantando La capacidad de deducción Empezaste cantando y terminaste emocionado Entonces hay un combo completo Que es todo junto, Sergio Todo junto Todo junto, Sergio Bueno ¡Qué bien! Has ganado 50 mil pesos Y has ganado toda nuestra admiración también Muchas gracias ¿Vas a seguir jugando? Vas a seguir jugando mañana entonces ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué jugador! Qué alegría que nos has dado ¡Buenísimo, Pablo! 50 mil ahora Sabés que no podemos correr y abrazarte Pero nos encantaría hacerlo ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo!